Hola, a continuación repasaremos a modo de síntesis los conceptos más importantes estudiados en este primer bloque. En primer lugar, hemos definido el plan de social media como documento que define de manera detallada la estrategia de la empresa en redes sociales. Aborda cuestiones como cuáles son las redes sociales en las cuales la marca va a tener presencia y en cuáles no, cómo se va a definir la identidad del cliente y de nuestra empresa en cada red social, los objetivos marcados y las acciones a realizar para alcanzar esos objetivos. Asimismo, hemos tratado la relevancia de realizar un análisis previo para determinar las redes sociales en las que interesa estar presente a la empresa, en función principalmente de ese cliente objetivo, es decir, aquel cliente al que nos dirigimos y que puede tener un perfil determinado en base a lo que sabemos de él, como por ejemplo su edad, su nivel adquisitivo, la localización geográfica donde se encuentre, su profesión, las aficiones o los hábitos de consumo, entre otros. También hemos estudiado el concepto de marketing de contenidos, una estrategia basada en aportar valor a tu audiencia mediante contenidos que resulten de su interés. Un contenido útil que a corto, medio y largo plazo puede llegar a cumplir los objetivos de tu marca. Así como algunos de los principales formatos en los que podemos presentar estos contenidos como es el caso de la entrevista a una personalidad con la que puede verse identificado la base de nuestros clientes. También hemos visto algunas de las herramientas de gestión de redes sociales más importantes del mercado. Ser capaces de manejarlas nos permitirá realizar tareas como calendarizar y programar contenidos y publicarlos automáticamente el día de su publicación prevista. O también medir detalladamente el rendimiento de nuestras campañas de marketing. Posteriormente hemos tratado el concepto de comunidad en redes sociales, dando una definición y unas líneas de acción para crear una comunidad, tales como emplear una estrategia al alcance de todos de contenidos, crear una imagen cercana de marca y realizar una buena selección de redes sociales en las que la empresa está presente. A su vez hemos visto la importancia de contar con un calendario de publicación, el cual nos permite ahorrar tiempo, prestar mayor atención a fechas clave, reducir el riesgo de error y mantener un ritmo de publicaciones constantes y de calidad. También hemos tratado la importancia de YouTube actualmente para realizar una estrategia de marketing y hemos dado algunos consejos para crear nuestro propio canal. Es muy importante especializarse en un solo tema, aportar valor transmitiendo contenidos que la audiencia considere de interés, ser constantes y optimizar el rendimiento de todas las publicaciones. Asimismo hemos tratado la importancia de desarrollar la propia marca personal realizando un proceso de tres fases que como hemos visto consistía en el autoconocimiento, la canalización y la comunicación de las diferentes estrategias existentes para poder fomentar nuestra marca personal y tener ese éxito en el mercado laboral y de redes sociales. Posteriormente hemos introducido el concepto de gamificación, como la introducción de juegos en contextos no lúdicos para fomentar esa conexión emocional y motivar los buenos comportamientos a través de la diversión. Esto permite aumentar el engagement y la fidelización de nuestro público, así como posicionarnos a nivel de SEO y generar Big Data. Por último hemos visto el caso práctico de Twitch, una plataforma de streaming de creciente popularidad, que nos oferta una nueva forma de consumir contenido y ofrece grandes oportunidades para las marcas, especialmente para aquellas cuyo buyer persona es un cliente joven, puesto que la capacidad de optimizar recursos en este caso es muy alta. Con esta diapositiva llegamos al final del primer bloque de este curso. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!